Disfrutar de la música de Cherry y Sheila, estas gemelas que desde muy temprana edad se dedicaron a presentarse en escenarios frente a muchísimas personas y por supuesto poner en alto el nombre de Honduras. Así que a continuación vamos a escuchar a Cherry y Sheila. Buenas noches a todos, nosotras somos Cherry y Sheila y de verdad que es un placer estar aquí cantando para todos ustedes en este festival bicentenario. Así suena Honduras. Es para nosotras un honor ser parte del sonido musical de este país y qué mejor forma de celebrar lo que cantando una serenata para todos ustedes. Vamos a cantar un pedacito de algo que suena así. Prometí cuidarte siempre, pero amarte así me duele. Amarte así. Oh, 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 oh Prometí cuidarte siempre Pero amarte así me duele Amarte así Amarte así Extraño tus besos en mi piel Que saben dulces como miel Retroceder el tiempo y vivir Tantos de esos momentos junto a ti Devuélveme el aliento Que vivir ya no puedo Si no estás junto a mí Te amé y siempre te amaré Te amaré hasta que el sol ya no brille Es la muerte que hasta podría morir Que no amarte duele Viste la mejor versión de mí Escuchar tu voz Eliminaba el tiempo Mi pasado, mi presente, mi futuro Fuiste tú Soy mejor si estás junto a mí Quiero soñar que sigas aquí Quiero escuchar que me amas Sentir que aún me extrañas No sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti Es la muerte que hasta podría morir Porque amarte duele Porque amarte duele Es la mejor versión de mí Prometí cuidarte siempre Pero amarte así Me duele No sé cómo vivir sin ti Gracias.